¿Por qué algunas personas tienen una marcada, de alguna forma, tentación con las adicciones? O se adhieren rápidamente a estas adicciones, al alcohol, a las drogas, al cigarrillo. Bueno, parece que la respuesta está en nuestro cerebro y que hay una tendencia genética. ¿Por qué hay personas que quedan presas de las drogas y otras no? Científicos de la Universidad de Cambridge aseguran que es una cuestión genética, que están predispuestos a ser adictos y que la respuesta estaría en su cerebro. En realidad, lo que se sabe hoy en día es que el cerebro de las personas adictas es diferente del patrón de la población general. ¿Y qué encuentran? Que son distintos. Que sus respuestas fisiológicas son otras. Que la densidad de los receptores, de los neurotransmisores y los circuitos, todo es orgánicamente diferente. Es decir, tienen otro hardware. Y esa es una explicación muy importante para entender por qué hay personas que luego de una experiencia con una droga ilícita o con el alcohol, se enganchan y otras no se enganchan. Hay una base orgánica muy fuerte que sostiene todo esto. Según la Organización Mundial de la Salud, el 9% de la población del planeta es adicta. El 4,1% por alcoholismo. Otro 4,1% por el cigarrillo. Y el 0,8% es adicta a las drogas ilícitas. También se ha tomado conciencia, con el conjunto de datos de los cuales disponemos actualmente, que prácticamente todas las drogas terminan estimulando un núcleo que está en el cerebro, que se llama núcleo accumbens, que segrega una sustancia que se llama dopamina. Y que tiene que ver con el placer, con la sensación placentera frente a la interacción con una droga. Y eso es lo que genera la autoperpetuación y obviamente la adicción, entre otras cosas. Se sabe que las familias de fumadores en general tienen hijos fumadores. Los hábitos y los psicológicos siempre dejan una huella orgánica, pero también es el cerebro el que muestra una imposibilidad de controlar ciertos impulsos. Como hay una base biológica y orgánica muy fuerte, entonces se van diseñando de a poco tratamientos que además de ayudar en lo psicológico y en lo social, también ayudan en lo bioquímico. Porque es importante no olvidarnos de este aspecto. Por eso tenemos productos que inhiben químicamente a estas sustancias ilícitas e incluso también recientemente se han publicado trabajos donde se han desarrollado vacunas, por ejemplo, contra la heroína, que impiden su entrada en el sistema nervioso y están en diseño incluso otras vacunas aprovechando esta experiencia aparentemente exitosa, contra la cocaína y otras drogas, digamos, del grupo de las drogas ilícitas. Bueno, vamos a hablar ahora de la tarjeta SUBE, porque hubo importantes anuncios esta mañana. Lo más importante es que ha habido una ampliación en el plazo hasta el próximo 2 de marzo. Esto fue anunciado por el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, quien anunció hoy en una conferencia de prensa que se amplía el plazo para retirar la tarjeta y aseguró que habrá tiempo hasta el 2 de marzo incluido para realizar el trámite de manera gratuita. Dijo, el que no tenga la tarjeta hasta la fecha va a tener que pagar por la misma. Estamos convencidos de que esta segunda etapa va a ser mucho más fuerte. Pero bueno, vamos a uno de los puntos de contacto de referencia más importantes de entrega de esta...